Estoy perdido, sin esperanza, sin esperanza de tu querer Porque te quiero con toda el alma y tú me hieres con tu desdén Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero, ya tus desprecios, me están matando sin compasión Si me marcharan lejos, muy lejos, a donde nunca me oigas ni hablar Siempre me llevo mil sufrimientos que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero, ya tus desprecios, me están matando sin compasión ¡Gracias!